El penacho de Moctezuma es una obra maestra de la artesanía azteca, elaborada con plumas de quetzal y otras aves preciosas, oro y piedras preciosas. Se cree que fue un regalo del emperador Moctezuma II a Hernán Cortés durante la conquista española de México. El penacho se compone de un tocado de plumas que se asemeja a un quetzal, una ave sagrada para los aztecas. Las plumas están adornadas con oro y piedras preciosas, y se cree que el penacho tiene un significado religioso y político. En México, actualmente, el penacho de Moctezuma se encuentra en el Museo de Etnología de Viena, Austria. Sin embargo, México ha reclamado su devolución durante muchos años, argumentando que es una parte importante de su patrimonio cultural. El penacho de Moctezuma es un símbolo importante de la cultura azteca y de la resistencia indígena a la conquista española. Es también un objeto de gran belleza artística y un importante legado del pasado precolombino de México, la controversia por la repatriación del penacho de Moctezuma sigue vigente. México ha intensificado sus esfuerzos para que el penacho sea devuelto, y el gobierno austriaco ha abierto la posibilidad de discutir su regreso. El futuro del penacho de Moctezuma es incierto. Sin embargo, su significado cultural e histórico es innegable, y seguirá siendo un símbolo importante de la identidad mexicana. No olvides darle like y subscribe por más videos como este. México por el mundo.